que provienen del núcleo teórico del campo de la ciencia y de la comunicación, con las competencias reguladas de los diferentes entornos profesionales. Este patrimonio académico y científico no puede ser olvidado, sino que hemos de ser capaces de integrarlo en las nuevas propuestas y puede ser, asimismo, nuestra carta de presentación en Europa, nuestra contribución también académica y científica al nuevo escenario universitario europeo en el ámbito de nuestras titulaciones. Muchas gracias. Gracias, profesor García Galindo. Pasamos a intervención de Techo y de Laga sobre el proyecto docente en las nuevas titulaciones de comunicación. Ago mías y me he visto tener que repetir las palabras de mi compañero José Antonio sobre la magnífica organización de este congreso. Mi intervención planteará unas reflexiones sobre los proyectos docentes para las nuevas titulaciones de comunicación. Sé que estamos en un congreso de investigación, pero me parece imprescindible, precisamente para nuestras estrategias investigadoras, no perder de vista el nuevo escenario de la docencia en comunicación dentro del espacio europeo de educación superior. En el tiempo que se me ha asignado, me limitaré a plantear tres reflexiones y las que podrán encontrar más desarrolladas en la documentación del congreso donde se añaden, además, otras consideraciones. Mi primera reflexión será precisamente un intento de fundamentar la importancia del nuevo horizonte docente para definir mejor nuestro que hacer investigador. Daré cuatro razones. Primera, sin transferencia constante de la investigación a los proyectos docentes, incluido a las prácticas profesionales que están en esos proyectos, los resultados de nuestras titulaciones serán francamente malos. Y por eso mismo, las necesidades del modelo docente que definamos han de marcar, en buena parte al menos, objetivos y exámenes de investigación. Pondré un ejemplo que me parece muy erudito. Hoy estamos en plena transición entre dos grupos. Uno, en el que tenemos definidos unos perfiles de ingreso de nuestras licenciaturas. Y otro, en el que debemos redefinirlos en la perspectiva de la sociedad de la información y de un entorno multimedia que en gran parte, en gran parte al menos, disuelve los límites marcados hasta ahora a los diferentes medios, a los lenguajes y a las profesiones. Entonces, esto exigirá para el futuro cambios en los proyectos docentes y hasta planes de reciclaje del profesorado. Pero será irresolúne si no se sustenta en investigaciones sólidas sobre los cambios de paradigmas y sobre líneas de adaptación corretural de los medios. Más aún, sin quitar la importancia a la necesidad de subrariar mejor, mucho mejor, los perfiles profesionales de nuestras egresadas y egresados, hay que afirmar que al alcanzarlos exige también que practiquen análisis e investigación sobre tales cambios de paradigmas. Segunda razón, incluso desde las demandas del mercado, al menos de las demandas para quienes llegan al mismo desde estudios universitarios, incluso desde esas demandas, hoy se valoran nuevas competencias, entre las cuales una de las más importantes es la capacidad de innovación. Esa capacidad debe incluirse en el centro de las competencias que han de tener quienes finalicen titulaciones de grado, mucho más de posgrado en comunicación. Pero la capacidad de innovación no puede ni plantearse siquiera sin una vinculación total. Me atrevería a decir, casi de dependencia, con la investigación. Tercera razón, la perspectiva del Espacio Europeo de Educación Superior exige una enseñanza a la que se prime el aprendizaje activo y en gran parte autorregulado de la luna. Volveremos sobre ese tema y sobre el aumento de exigencia que trae esto para el propio alumnado. Pero tales objetivos no se cumplirán sin la incorporación de la investigación al currículo de docentes. No olvidemos, por ejemplo, que la experimentación de nuevas formas expresivas de comunicación es, antes que nada, investigación. Investigación en el sentido fuerte del cambio. Cuarta razón. Entre los posgrados previstos hay un espacio específico para lo de investigación y debemos animarlo para garantizar su continuidad. Esa perspectiva de posgrados de investigación o mixtos, si se quere, y su prolongación posterior en doctorados exige que también las articulaciones de grado den fundamentos suficientes para poder acceder a ellos. Me parecen cuatro razones sólidas para que nuestros programas y nuestras estrategias de investigación tengan en cuenta el horizonte de los proyectos docentes como uno de sus referentes fundamentales. Mi segunda reflexión se refiere a la relación entre el tipo de competencias que deben garantizar los estudios en comunicación y el modelo de evaluación de las noticias. Y trataré de razonar en qué sentido y hasta dónde condiciona eso el aprendizaje por parte del alumnado tanto de la práctica profesional como de la actividad de la estudiadora. A modo de paréntesis quisiera recordar además que esa relación entre competencias y evaluación será uno de los puntos claros que valorará a ANECA para conceder ahora a dichas titulaciones y para autorizar dentro de seis años la continuidad de las mismas. En Estados Unidos, desde hace ya tiempo y de manera creciente en nuestro propio entorno, lo que se está tomando como casi exclusivo criterio de calidad docente es el nivel de resultados del alumnado en exámenes de conocimientos muy estandarizados como puede ser el saber hacer de prácticas comunicativas rutinarias o el simple saber medido a través de test. El dominio de rutinas productivas en comunicación es sin duda una condición para la actividad creativa por lo que la evaluación sobre el dominio de cada rutina resulta imprescindible y no tengo la mejor duda. Como tampoco tengo ninguna duda de que en muchos casos el modelo de evaluación de la actividad es adecuado a los contenidos docentes y garantiza el establecimiento de calificaciones similares entre los alumnados. Pero identificar la superación de pruebas rutinarias en promoción comunicativa sea educación periodística, en creatividad publicitaria, en realización audiovisual o lo que queramos o identificar el éxito en estandarizados test de evaluación o la formación que la universidad debe dar en materia de comunicación me parece una simplificación. Y reducir el aprendizaje educativo universitario de comunicación a ese dicente constituirían entender una perspectiva roma de música. Hay que plantear otras normas y otros caminos marcadamente más exigentes sobre lo que el alumnado debe comprender acerca de su actividad profesional y acerca de la investigación científica. Los estudiantes deben comprender la actividad profesional a través del uso en el aula o prácticas productivas, creativas y por supuesto del análisis y la reflexión son las mismas pero de prácticas productivas, creativas que les capaciten para tener habilidades que les permitan adaptarse a un entorno profesional cambiante y en muchos casos con lo valente. Y los estudiantes deben comprender la investigación científica a través del uso en el aula de estrategias anados a las que la investigación académica en comunicación emplea en sus proyectos. Estrategias tales como analizar productos comunicativos formular cuestiones de investigación sobre ellos examinar artículos y libros para comprender lo que se conoce evaluar resultados edificar explicaciones basadas en experimentos y comunicar lo que se ha aprendido. Ambos aprendizajes el profesional y el de investigación son complementarios de la formación universitaria no pueden ir separados. Además, ambos han de lanzarse con el primero y común aprendizaje universitario orientar el conocimiento a la transformación positiva de la realidad. En la adquisición de esos aprendizajes deberán determinarse, por supuesto, dos procesos y en particular la articulación entre los nuevos titulos de grado y los máster o titulos de colorado. Pero hay que tener claro que en cualquier caso son aprendizajes que demandan un esfuerzo intenso durante un tiempo extenso cuatro o cinco años de carrera y un fuerte apoyo curricular. Insisto, hay que tener claro que en cualquier caso los aprendizajes de calidad que debemos defender requieren un esfuerzo intenso durante un tiempo extenso y un fuerte apoyo curricular que tiene la universidad. Porque sólo así se garantizarán para el alumnado tres tipos de competencias basadas. La primera, competencias para comprender su responsabilidad en la sociedad como agente que promueve su comprensión y la mejora de la calidad humana y la cooperativa de la misma. La segunda, competencias para adaptarse creativamente al entorno productivo de su quehacer profesional y a sus evoluciones tecnológicas y económicos. Y la tercera, competencias para la innovación y la investigación. Ahora, para alcanzar tales competencias, alcanzar tales competencias no es sólo superar la evaluación sobre más y más trabajos rutinarios y más y más evaluaciones estandarizadas. Y en particular, ese nivel de conocimiento y competencias al tener no puede desarrollarse por la mía de ampliar y ampliar programas docentes que luego además se desconocen entre sí. La definición de las citadas competencias específicas y transversales a garantizar por las nuevas circulaciones debe dominar en el sentido fuerte de la palabra dominar los contenidos y las pedagogías de todas las materias. Y además, esas competencias han de considerarse tanto objetivos profesionales de egreso como condiciones y psicosociales para la propia estrategia educativa de la universidad. Y desde esa perspectiva, sí, desde esa perspectiva, el aumento de calidad y la mejora de resultados pueden y deben ser cuestiones mesurables y sobre las que rendir cuentas a la NECA o a que nada falta. Con esto, el papel de la investigación dentro del proyecto de opción se vuelve a eliminarse porque efectivamente la investigación es condición para alcanzar dichos objetivos profesionales de egreso, pero también para definir las citadas condiciones psicosociales para la propia estrategia educativa. En mi tercer tema de reflexión quisiera vincular lo que acabo de decir con cuestiones tan centrales en el nuevo modelo del espacio europeo de educación superior como el aprendizaje activo, el trabajo cooperativo y la autorregulación en los estudios de los estudiantes. Sintetizo dos ideas que el doctor Navas con bueno en el Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la Universidad de Madrid. Una es un rayo de la investigación. Una es un rayo de la investigación en docencia universitaria incorpora alusiones crecientes a la organización de situaciones de aprendizaje en la que subyacen acuerdos negociados previos como consecuencia de un diálogo entre interlocutores que se reconoce como caros profesores alumnos alumnos, alumnos profesores, profesores acuerdos negociados que pretenden alcanzar objetivos educativos de carácter instrumental cognitivo y metodológico. La otra es que el proceso de convergencia en el espacio europeo de educación superior ha dado un renovado impulso a las metodologías que carfilan primero consideran y además carfilan a los estudiantes como aprendices activos autónomos estratégicos represivos cooperativos y responsables subrayendo por tanto la presidencia de tales acuerdos negociados entre el profesorado y los profesores. La necesidad que he señalado antes de un esfuerzo intenso durante un tiempo extenso para adquirir las competencias correspondientes a una buena educación y comunicación exige modificar el modelo de aprendizaje. Más aún, la idea misma de ese esfuerzo sólo puede entenderse vinculada a un aprendizaje activo que propice la autonomía y la autorregulación de la alumna. De alguna manera aprender a aprender debe constituirse en objetivo prioritario. Incluso más allá de esta reflexión sobre la eficacia en la óxica de la cooperación como sistema de aprendizaje debemos constatar que hoy en día el modelo cooperativista y no dirigista se está constituyendo un criterio de eficacia en el propio mercado laboral al menos cuando los estudios de acceso y la cualificación son de nivel universitario. Las actuales demandas del mercado tienden a exigir profesionalidad creativa capacidad de adaptación a los cambios y capacidad de innovación frente al clásico y exclusivo cumplimiento de actividades y procesos productivos estrictamente fijados en la monografía laboral. También por eso sostener modelos de aprendizaje cooperativos y autoregulados es un criterio muy positivo que debe fundamentar la estrategia educativa y con ello volvemos a la misma conclusión. El aprendizaje cooperativo y autoregulado debe incorporar una carga constante de análisis y de investigación en todos esos diálogos de interlocutores que se han mencionado sean alumnado con alumnado alumnado con profesorado o profesorado con profesorado. En todos esos diálogos de interlocutores para definir objetivos educativos instrumentales cognitivos o metodológicos la investigación ha de estar fuertemente implicada. Lejos de cualquier perspectiva paternalista este modelo de aprendizaje exige adquirir conocimientos que deben ser enseñados y el papel del profesorado es relevante. Pero el rol de la tradición docente no se realiza a transmitir conocimientos y habilidades. El modelo de un aprendizaje activo y cooperativo exige mayor implicación personal y responsabilidad por la alumnado. Exige, insisto, un esfuerzo intenso en un tiempo extenso. Es evidente que existen riesgos de desigualdades en tal implicación que es parte de la alumnado. Existen riesgos de dimensión, riesgos de perda de eficacia, etc. Pero la interactividad entre profesorado y alumnado en la determinación de la actividad docente es la que deben fijar. Criterios claros respecto como condiciones de adquisición de las competencias de la actividad. Muchas gracias. Gracias, profesor Ibellaga. En este panorama que ocorre en España empezamos a complementar lo que se desea que desde Francia, desde Ossetmi, Centro de Estudios de las Medias y las Tecnologías, sobre el doctor Ibelli, el profesor de la Administración de la Comisión. Muchas gracias. Quisiera agradecer a los invitadores para su invitación y antes de empezar quisiera también señalar un error en el mi resumen que podría ser un caso en el mío en Francia cuando yo escribo que el conocimiento de la interdisciplinar ocurre por el SEMERESCA. Es un error porque hay que sustituir con el Consejo Nacional de las universidades de esta zona que está muy diferente. Para abarcar la ciencia de la evolución y la comunicación en Francia tenemos más o menos tres reformas que nos dan informaciones sobre la evolución de esta interdisciplina en Francia. Primero, en 1982, el informe de Matlas-Torze que se llamaba Tecnología, Cultura y Comunicación para el SEMERESCA para el Ministerio de la Investigación y de la Industria. Diez años después, en 1992, se llamó el informe de parte del Consejo Nacional de las universidades para evaluar la disciplina y el punto de vista de la investigación y también de la enseñanza. Y el último, en el 2000, que es el número 14 de la revista May, de 18, que se llama Recherche de Comunicación, Investigación y Comunicación. Pues en Francia, la ciencia de la información de la comunicación es un campo académico joven y claro que su directividad científica como parte importante de las ciencias sociales se vio cuestionada porque, por un lado, abarcaba temas de investigación estudiadas por disciplinas establecidas en el campo académico desde hace mucho tiempo, como por ejemplo la sociología, las ciencias políticas, la psicología, la historia, etc. Y, por otro lado, el enfoque sobre las tecnologías es una temática desacreditada por la tradición universitaria. acostumbraba acostumbraba a postergar a las ciencias de la información y de la comunicación en el campo de las herramientas técnicas y también de la pericia. Pues son problemas que hubo que superar. la búsqueda de la ciencias científica es un problema en Francia porque apareció en un contexto muy particular. El primero es que hubo un desarrollo muy lento de los medios de comunicación como por ejemplo el teléfono, la televisión y naturalmente también la introducción social menos rápida que en otros países de Europa. Pues eso es una parte de mi particularidad. El lo que puedo también decir es que este desarrollo aparece con una presencia del Estado en las políticas industriales y culturales y así tiene un fuerte determinismo del pueblo no rito. Me refiero por ejemplo a un informe que se llama el informe Norma sobre la informatización de la sociedad francesa que era claramente una manera de postular para el gobierno francés que las TIC podrían ser una manera de salir de la crisis. El segundo punto es una resistencia de los intelectuales franceses a unir en el mismo objeto de investigación la cultura y la técnica y estudiar la cultura en su contexto de producción industrial tenía muy poca legitimidad por parte de los intelectuales que fue fundamentalmente marcado en su infancia por el ideal protoindustrial de la cultura del siglo de la industria. El tercer punto es lo que Amor Maclain llama la alta intelectualidad es decir un grupo de individuos como por ejemplo que son individuos ultrassificables no conformistas también que frecuentemente trabajaron fuera de las instituciones académicas como las universidades y forman más o menos parte del siglo de intelectuales que se les podía también considerar como más ensayista y naturalmente no participaron directamente a la construcción de la ciencia de la información y la corrupción como disciplina moderada. Pues es una construcción muy tardía muy lenta y aquí muy rápidamente voy a trazar a gran rasgos los momentos importantes el primer momento es con el centro de investigación sobre las comunicaciones de las masas que hay una primera reflexión en torno a los bienes de consumo culturales producidos por la sociedad técnica y eso aparece en el segmas que es parte de la escuela de ciencias sociales en parís en 1961 y con una revista que se llama comunicación que fue fundada por Colombard y George Teman una cosa muy interesante es que en el segundo número de la revista un economista que se llama En Inversión señaló del obitmo de la economía que es una cosa interesante para la disciplina en otro momento es en 1972 momento particular que es la creación de la sociedad francesa de ciencias de la información y de la comunicación con tres personas y otras pero con Jean Merillard pues escarpit y Bolombard la cosa interesante es que escarpit era profesor de literatura cuando sabona y él escribió un artículo famoso que más o menos trata del acto literario como un acto de comunicación y es uno de los primeros artículos donde se menciona claramente esta referencia a la comunicación en el sector de la literatura es una interdisciplina que reúne más o menos gente de los estudios lingüísticos de la literatura de la sociología del derecho de la prensa ciencias informáticas también es una asociación al momento hay alrededor de 500 investigadores si tengo tiempo voy a desarrollar eso un poco más tarde claro que la legitimidad también se construía a través de revistas aquí tres revistas por el instituto nacional de la que es un instituto de investigación con archivos de los documentos audiovisuales y audiofónicos la revista del centro nacional de los estudios de comunicación de CNET que se llama REZU y la otra revista por el CNRS que es la revista Hermes pues es la manera de asegurar esta construcción de la ciencia de la comunicación el reconocimiento institucional se pasa también por la creación en 1965 de la sección de información y comunicación por el consejo nacional de las universidades que significa que después se pueden abrir actores licenciados de información y la comunicación en las universidades francesas y hay una variedad muy importante de temáticas y problemáticas de investigación las tres primeras que constituyen se puede decir los tres ejes de origen de los estudios sobre los medios de masas y también en una perspectiva sinológica y muy rápidamente otras temáticas como las industrias culturales las audiencias de los medios y la recepción de los medios que es una cosa que apareció muy tranquilamente en Francia la educación de los medios audiovisuales los usos de los medios la globalización de cultura la comunicación política que también en la temática de la comunicación de las organizaciones y más recientemente es el año pasado Dominic Voltón a doctor de CNES lanzó el Instituto de Ciencias de la Comunicación pues el problema después de esta conquista de la dignidad es consolidar la especificidad de la interdisciplina que claro no es una cosa fácil porque naturalmente es un campo de investigación muy amplio como señala Daniel en su introducción a las ciencias de la comunicación cuando subraya que el entusiasmo que suscitan la SIC ponen en un aprieto al legislador porque por ejemplo como está de acuerdo con un corpus mínimo de referencias teóricas de conceptos de paradigmas como por ejemplo se puede pueden las ciencias de la información de la comunicación producir su propuesta pues es un desafío que todavía existe pero voy a señalar también que las proporcionan a las ciencias sociales un cruzamiento de problemáticas muy fructuosas para todos los investigadores en otro ámbito se señala también que la información está producida para ser difundida y que los medios de comunicación influyen sobre el sentido de la información lo que significa que es una partida de la diferencia pero que no se pueden disociar los fenómenos de información o de comunicación es una cosa que funciona con una complementaridad necesaria cuando se habla de la enseñanza de la ciencia de la información y la comunicación muy rápidamente se desarrollaron facultades de comunicación y información en Francia ahora ahora hay un poco más de 30 de ellas en las universidades francesas incluye también eso incluye también un número de institutos universitarios de tecnología que existen un poco antes de la creación de la interdisciplina hay un contexto claro profesional muy favorable con un número de profesiones que se en relación con las relaciones públicas la publicidad la producción audiovisual la comunicación empresarial los servicios de informaciones locales etc y este contexto es claro una cosa interesante para el futuro de la ciencia de la información tenemos facultades que son un poco más grandes que por ejemplo de España y si me recuerdo bien yo creo que hay un poco más de 2000 docentes de información y comunicación en España hay más en Francia es un poco más de 500 lo que significa que en proporción tenemos facultades con menores estudiantes claro que también hay una presión muy fuerte para la profesionalización y el problema que encontramos en nuestra disciplina es manejar para establecer un equilibrio entre una cultura generalista y teórica y claramente un conocimiento de las herramientas y de las técnicas para construir algunas pistas de investigación voy a ir muy rápidamente a conseguir la reflexión sobre la especificidad de la ciencia de la información y la comunicación y esta asociación entre información y comunicación también estar atentos al pedido de las teorías generales para un enfoque sobre problemáticas transgresales y parciales creo que es también una preocupación en España y manejar también para mezclar la reflexión teórica y el trabajo empírico y para terminar yo menciono cuatro ejes de investigación la economía política de la comunicación que es una cosa que se desarrolló para analizar este sector muy importante de las industrias culturales los usos sociales de las máquinas a comunicar es una expresión de con la relación a la técnica aprendizajes apropiación o desvío de objetos técnicos usos de los medios de comunicación naturalmente el tercer punto que es el análisis de discursos de las representaciones construidas por y dentro de los medios construcción de la opinión pública la producción de ese mundo y una cuarta pista que es la del retorno a la historia para contextualizar los fenómenos de comunicación y establecer también la generología de las teorías en el sector de la información y de la comunicación y es una manera de luchar en nuestra interdisciplina contra la dictadura del tiempo corto para citar a poder muchas muchas gracias por su atención gracias Gracias, profesor Guillot, que ya nos intervenció en la mesa, justo sea de tiempo, con Bárbara Marcia, como decía, la Universidad de la Sapienza de Roma y directora del Observatorio de las Facultades de Comunicación de Italia. Si duele, voy a hablar en italiano, pero ya. Buenos días. Yo quiero presentar el fundador organizador de este congreso por su eficacia, por su hospitalidad, en particular el decano Bertus Mertz, que me ha invitado. Ahora hablo en italiano. Allora, vi presento questo osservatorio, l'osservatorio che dirigo per la conferenza delle facultad e dei corsi di laurea de comunicación en Italia, un observatorio que nasce en el inicio de los años 90, primero a nivel local y después a nivel nacional. A nivel local el primer compito fue que de trabajar para nacer la primera facultad de la Comunicación de la Comunicación, que es é nata en los años 90 a la Universidad de la Sabiencia de Roma. All inicio lo observatorio se ocupaba prevalentemente de monitorear la demanda e l'offerta de comunicación en Italia para la Facultad y analizando el mercado de trabajo para verificar las perspectivas de ocupación de los laureados en la Comunicación de la Comunicación. En breve tiempo, a inicio del 2000, el observatorio ha iniziato a avere un'altra faccia che si chiama scienze.com e è diventato l'osservatorio della Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Comunicación. Perché un osservatorio? Un osservatorio che è stato pensato già durante, dal primo presidente della conferenza, che è stato Umberto Eco, realizzato grazie al secondo presidente della conferenza, cioè l'attuale presidente Mareno Ciclino. Perché un osservatorio? Perché soprattutto negli anni 90, con lo sviluppo del riformismo dalla riforma di Bologna e poi, è diventato sempre più centrale per analizzare tutti gli aspetti della docenza, della ricerca, dell'investigazione in Italia in maniera da garantire uno sviluppo equilibrato e soprattutto per risolvere eventuali problematiche e criticità che si potevano sviluppare durante l'attuazione della riforma. Non è un caso che gli studi di cui si è occupato l'osservatorio sono stati molto importanti durante il processo di riforma, proprio per il rapporto con il ministero e con gli organi politici, per la definizione della progettazione dei piani di studio e delle riforme relative alla docenza e alle attività di investigazione in Italia. Quindi, per questo motivo, l'analisi di tutti gli aspetti prevede quattro ambiti di ricerca fondamentali, ovviamente quelli originali, quelli tradizionali, cioè domanda offerta e lavoro, ma anche un'analisi particolare sui curricula, cioè sui percorsi formativi che si sono sviluppati nelle scienze della comunicazione. Già nella prima attuazione della riforma, attraverso il decreto ministeriale 509 del 1999, l'osservatorio aveva individuato alcuni problemi nell'attuazione della riforma, primo tra tutti quello di un'accessiva frammentazione dei sapere, del sapere della comunicazione. Non a caso, durante le indicazioni fornite dall'osservatorio in merito a questo aspetto, hanno consentito alla conferenza di interagire con le istituzioni per la riforma del successivo decreto ministeriale, il 270 del 2004, che dovrà essere attivato a partire dal 2008, che prevede una risoluzione di alcune di queste problematiche, quindi anche la riforma di una frammentazione eccessiva del sapere della comunicazione e di una eccessiva moltiplicazione dei corsi e delle offerte dei corsi di laurea in comunicazione. Attualmente in Italia ci sono le corsi di laurea in comunicazione sono in 53 università, in 78 di tutte le università italiane e ci sono 69 corsi di laurea di primo ciclo e 82 corsi di laurea di secondo ciclo. È importante il fatto che all'interno di questi corsi di laurea vi è una formazione nella comunicazione che ha una grossa tradizione di natura sociologica, ma che vede al suo interno una componente di docenza costituita da 266 docenti, professori, che insegnano materie specifiche della comunicazione. Una componente molto forte che ha partecipato a tutte le fasi di analisi, di progettazione formativa dei corsi di laurea e che ha quindi un peso importante come comunità scientifica per mantenere la centralità del sapere della comunicazione. Come contribuisce ulteriormente l'osservatorio in questo processo di sviluppo? Favorendo attraverso la sua analisi alcuni elementi fondamentali. Il primo è quello dell'armonizzazione dei percorsi informativi nelle scienze della comunicazione in tutta Italia. Ci deve essere coerenza, ci deve essere una logica che punta sulla qualità ma anche su una convergenza di prospettive nella definizione dei parametri di ricerca. Ci deve essere una analisi che punta a verificare l'efficienza e l'efficacia delle attività sia della docenza sia della ricerca e dell'investigazione per garantire che ci sia coerenza con gli obiettivi di formazione e che ci sia altrettanta coerenza tra l'analisi e la ricerca, l'investigazione e le esigenze del mercato. In un nuovo caso, per esempio, il tema dell'innovazione tecnologica nella ricerca in Italia è presente in maniera trasversale in tutti i settori di indagine scientifica. Ovviamente, proprio per questo, la conferenza, soprattutto grazie agli elementi individuati dall'osservatorio, punta a creare una rete del sapere non solo come comunità scientifica ma anche come divulgazione all'esterno. Tutto lo sviluppo del riformismo ha per esempio creato l'esigenza di ridurre la distanza tra l'università e la società civile al fine di far comprendere anche la progettualità della formazione e la progettualità degli studi della comunicazione, per comprendere anche il ruolo che questi studi sulla comunicazione hanno. In realtà, due processi molto importanti stanno avvenendo. Primo, che la comunicazione si sta affermando all'interno delle scienze sociali e delle scienze sociologiche come la scienza principale per lo studio del cambiamento, dell'innovazione. In questo modo dimostra di riuscire non solo ad analizzare il cambiamento, la trasformazione sociale, ma anche a anticipare le tendenze, le esigenze e quindi in questo senso in realtà sta diventando la scienza, la disciplina principale anche rispetto alla sociologia generale che su questo tema a livello internazionale ha un momento di rifi, di difficoltà. In secondo luogo, l'altro elemento, quindi questo garantisce un forte riconoscimento sociale e scientifico del ruolo della comunicazione in Italia. Il secondo ruolo importante è quello di diventare un'interfaccia con l'istituzione politica e con la società per far comprendere gli elementi della trasformazione sociale. La relazione di una rete per sapere scientifico ma che deve coinvolgere le imprese e le istituzioni diventa l'obiettivo fondamentale anche per l'osservatorio stesso che cerca di mettere insieme, di raccogliere il sapere della comunità scientifica, il sapere dei singoli osservatori ma anche per le esigenze della collettività. E quindi questo diventa un po' un elemento fondamentale per lo sviluppo dell'automunitazione in Italia, ovviamente questo non può prescindere da una costante verifica della qualità e su questo si sta lavorando molto. Non è il caso che la stessa ricerca che viene sviluppata nelle scienze della comunicazione si sviluppa proprio su questi due rioni. Da un lato l'analisi delle trasformazioni sociali e del modo in cui la comunicazione contribuisce a questa trasformazione e dall'altro invece un'analisi un po' più specifica, quasi autoreferenziale, sulle tecniche di analisi, sulla metodologia e così via. Se guardiamo gli ambiti della ricerca, dell'investigazione in Italia vediamo proprio questo. Le tematiche sono state incorporate in quattro dimensioni fondamentali e come vedete la prima è la tematica relativa alla sfera pubblica. In Italia si sono un po' superati, al contrario, vediamo che al 19% ci sono gli studi che si centrano sui processi culturali, sui media, sulla comunicazione di massa. 40 sfera pubblica, 19 comunicazioni di massa. Questo cosa significa? È un cambiamento culturale importante che sta avvenendo. Si sta un po' abbandonando la visione della comunicazione di massa o gli studi sui media che sono una tradizione consolidata per invece dare più spazio ad un'analisi della comunicazione come strumento centrale di sviluppo della società. Tra le tematiche della sfera pubblica non riguarda solo comunicazione pubblica, ma riguarda la comunicazione tra gli attori pubblici, tra gli attori e la società civile. È il ruolo centrale che, per esempio, grazie alle nuove tecnologie, la società civile cerca di assumere in questo momento per avere un ruolo attivo da protagonista nelle decisioni politiche e collettive. E quindi uno dei temi principali, per esempio, nella sfera pubblica è quello della cittadinanza attiva, proprio come partecipazione intensa alle attività, ma ci sono anche, per esempio, i cambiamenti nelle architetture della comunicazione, quindi come viene, si utilizza la comunicazione nell'ambito della società. E poi ci sono i due temi intermedi, uno più classico che riguarda il mercato, le dinamiche di consumo, ma soprattutto il problema che in Italia è molto sentito della preparietà del lavoro, che incide anche sugli stili di vita e quindi sul modo in cui viene percepito, vissuto in questo ambito. E in ultimo l'analisi sulla formazione e sul sapere. Questa dimensione della ricerca è tipica della comunità scientifica che sta evolvendo le sue dinamiche di ricerca. In primo, un'analisi della trasformazione delle metodologie. Una ricerca di superare le metodologie tradizionali per individuare le più giuste, più adatte a analizzare il cambiamento e la trasformazione sociale. E l'altro il tema della divulgazione, della comunicazione, del sapere scientifico all'interno della società civile. Un ultimo e chiudo, l'altra dimensione fondamentale sottoposta al informismo in questo momento è il dottorato. Si è molto parlato in questi giorni del dottorato. In Italia si stanno trasformando, adesso ci sono solo 15 dottorati specifici sulla comunicazione. E anche quelli me dà una prospettiva più generale sulle teorie e metodologie della comunicazione e altri molto più specifici sul tema della scuola pubblica, della nozione tecnologica, dell'analisi del test e così via. Ma è importante il fatto che la trasformazione avviene in scuole di dottorato che hanno due necessità fondamentali. Il primo è quello di puntare sulla interdisciplinarità come valore aggiunto, di una scienza e la comunicazione forte, autonoma, ma capace di interagire con gli altri elementi del sapere. E il secondo è il processo dell'internazionalizzazione come momento di confronto e di apertura più ampia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bueno, simplemente una consideración al respecto. Yo creo que la investigación, al menos en España, no está incentivada, pero tiene, digamos, un prestigio. Y hay una serie de factores que impelen justamente a que el profesorado investigue. No hay en la Universidad Española, salvo excepciones, dobles figuras. Por un lado, el profesor que se dedica solamente a la enseñanza y el investigador que se dedica solamente a la investigación. La mayor parte de nosotros, al menos en las universidades públicas, nos dedicamos a ambas funciones, en mayor o menor medida, en mayor o menor grado. Entonces, el problema no es motivar a los investigadores. Yo creo que hay que motivar a los docentes para que hagan investigación, pero que también reflexionen sobre su propia práctica docente. Que ese es el gran problema, al menos al que yo quería hacer referencia. Y cómo esa reflexión sobre la práctica docente tiene que ser mejorada también, pero es una práctica investigadora que actualice los propios contenidos de la docencia en el ámbito de la universidad. Yo creo que un espacio y otro son vitales, son fundamentales en el seno de la universidad y ambos han de ser resueltos de una manera positiva. Yo creo que hay que incentivar estas dos caras de la misma moneda que desempeñe la figura del profesor universitario, al menos en este país. Yo creo que hay que incentivar estas dos caras de la misma moneda que se han de ser resueltos de la misma moneda que se han de ser resueltos de la misma moneda.